Hasley Alana Muñoz, de 10 años, falleció en las últimas horas de este domingo en el Hospital del Trauma. La niña fue trasladada hasta Asunción, pues fue gravemente herida durante el temporal que se desató el sábado último en San Javier, compañía de San Ignacio Misiones. Está muy dolida porque el temporal echó toda la casa. Ella quería salvarle a su hija, pero era imposible porque se derrumbó la casa y se desplomó. Y la niña se quedó bajo escombro. Tardó muchísimo en auxiliarle. No encontrábamos vecino para auxiliar, entonces la niña quedó media hora o más debajo del escombro. ¿Quién le socorrió? No sé cómo se llama. Luis creo que se llama, del surtidor, un muchacho. ¿Lo llevó hasta dónde? Hasta San Ignacio. ¿De San Ignacio? De San Ignacio venimos acá. Acá en el Hospital del Trauma ya falleció. ¿Qué le dijeron los médicos? Y que no hay nada que hacer. La niña tuvo un traumatismo severo y el corazón estaba muy dañado. ¿Qué? Y que tuvo hoy como dos paros cardíacos. En San Ignacio tuvo uno. Se le reanimó y no aguantó. Eso es lo que nos dijo. ¿Pudiste hablar con su mamá? Qué terrible todo esto, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable. Asley Alana es la segunda víctima de la tormenta que afectó a San Javier en la zona de San Ignacio Misiones. La primera fue Agustina Fernández de Penayo, de 60 años, cuya vivienda fue derribada por el temporal. La primera fue Agustina Fernández de Penayo, de 60 años, cuya vivienda fue derribada por el temporal. La primera fue Agustina Fernández de Penayo, de 60 años, cuya vivienda fue derribada por el temporal. Agustina Fernández de Penayo, de 60 años, cuya vivienda fue derribada por el temporal.